Bueno, Guillermo, una vez más, nos estás acompañando en esta recorrida y bueno, vamos a contar a la gente por donde nos encontramos ahora y bueno, cuál es la principal característica de este lugar. Bienvenido una vez más, ¿cómo estás? Hola Marcelo, ¿cómo estás? Acá, mirá, te paso a contar este otro punto turístico que tiene Puerto Yerba denominado, conocido como la gente acá lo conoce y varia gente de afuera también el hervidero se llama. Y esto ha ido quedando, la piedra se ha ido transformando en esto que estamos viendo ahora justamente, así que sin duda que estamos sobre tierras volcánicas, ¿no? Es una roca muy dura, es basalto, es lo que nosotros conocemos como basalto, ¿no? Que hay en varias partes de acá del río Uruguay. Sí, exactamente, esta piedra es muy dura, se la ocupa para que la gente más o menos se dé cuenta, se la está ocupando mucho para lo que es el asfalto, para todo lo que es las, bueno, se están sacando acá mucho lo que es para las autopistas, para hacer asfalto, para abrir nuevos caminos, todo. Pero esto que estamos viendo acá, esto no se toca. De dónde sale de las canteras que están explotando justamente esa, los sitios que sí se puede. Este sitio no se puede en este momento. Claro, es un sitio que hay que conservarlo, ¿no es cierto? Porque está intacto, a pesar de que vemos estas verdaderas escolleras de piedra, bueno, vamos a contar a la gente que son totalmente naturales. Acá no intervino para nada la mano del hombre, este paisaje hace muchísimos años que está así. Y bueno, para deleite de todos los visitantes y por supuesto de la gente de Puerto Yerua, que viene muy asiduamente para acá porque dicen que es un lugar excelente para la pesca, por ejemplo. Exactamente, como decís, esto que se ve es natural, es como quedó y es como lo ha ido erosionando el transcurso del tiempo, del agua, del viento, lo que sea. Y como decís bien, este es un punto de pesca muy importante para el dorado. Si bien en esta época no se puede, el dorado está vedado hasta el 15 de enero, pero este es uno de los sectores que la gente viene a pescar mucho el dorado. Se capturan buenas piezas en su época de pesca, ¿no? Sí, porque recordemos que el dorado siempre busca, ¿no? Este tipo de lugares donde el agua corre mucho. Y bueno, y precisamente acá el hervidero, que se lo denomina así porque pareciera que el agua está en ebullición, pareciera que estamos mirando una olla de agua caliente, ¿no? Porque el agua está en constante movimiento, así que suponemos que es un sitio elegido, ¿no? Por esta especie para, bueno, para reproducirse, para alimentarse. Sí, exactamente. Tiene muchas, hay muchas afloraciones de piedra, entonces eso genera muchas correderas para que el agua es alto, pequeños saltos, hay muchas zonas donde corre muy fuerte el agua, entonces esos son los lugares muy aptos para la pesca del dorado. Y sin duda que hay carnada, por eso el dorado también está ahí atrás. Y Sermo, ya que estamos acá a orillas del río, vamos a contar también que, bueno, especialmente en esta época tiene un color hasta como verdoso, azulado, ¿no? Porque el agua no tiene tanto movimiento últimamente. Sí, exactamente. Este color del agua que vos decís ahora, acá nosotros, o sea, de la represa hacia abajo, se conserva solamente cuando el río no tiene mucho, o sea, no crece y baja, no crece y baja. Si no pasa eso, el río tiene esta coloración que tiene ahora que es muy transparente el agua, que es muy clara vendría a ser. Vos sabés que una de las cosas que más les llama la atención a los que viven en otras ciudades, que por suerte, bueno, en el paralelo 31 se ha expandido mucho, sobre todo la gente que está más vinculada a lo que es la costa del río Paraná. No pueden creer que lo que nosotros tenemos de fondo es la República Oriental del Uruguay, por ejemplo. El río es muy, pero es muy angosto acá, lo que también le da una particularidad al lugar, ¿no? Hace que nosotros en pocos segundos en la lancha podamos acercarnos hasta la costa, por supuesto no podemos descender, pero bueno, hace que estemos en una zona binacional muy interesante con paisajes distintos, porque la costa uruguaya es muy diferente a la costa argentina también. Sí, exactamente. Acá a nuestra espalda lo que ya tenemos es la República Oriental del Uruguay, más bien como la localidad de Paisandú, o sea, estamos a más o menos 1.300 metros de distancia del ancho del río que tiene aproximadamente ahora con esta altura, y sí, estamos muy cerquita de los hermanos uruguayos acá. Bueno, vamos a invitar entonces a la gente a venir a Puerto Yeruá. Ya estuvimos viendo en programas anteriores parte del camping, descubrimos también algunos lugares interesantes que nos llamaron la atención, y bueno, y acá a la costa del río Uruguay como para venir a tomar sol, a remojarse un poco, ¿por qué no? La verdad que decíamos recién, el río nos va sorprendiendo cada paso, vamos encontrando paisajes diferentes y por ahí también descubrimos cuando veníamos para acá algunas playas de arena, muy interesantes. Así que bueno, vamos a invitar a las familias entrerrianas a que miremos un poco más nuestro lugar, ¿no? Estamos muy cerca realmente de muchísimas ciudades, con el camino sobre todo que le ha cambiado la vida a este pueblo, hace que parezca que queda mucho más cerca de lo que estaba antes. Sí, así es. Esta es una buena opción para venir a pasar el día, para venir a conocer cosas distintas, para pasar un día distinto en realidad. Y sobre todo para aquellas personas que les gusta la pesca, este es un lugar muy apto para eso. Estos pequeños paisajes que tiene Yeruá, se los recomiendo porque son algo que no se ve en todos lados. Gracias por ver. Adiós.